La escuela fue dañada con el sismo del 2017, no nos las han entregado. Llevamos casi 5 años, mi niño fue de primero, les tuvo el temblor y ya vamos en sexto. Falta pagar la luz, que tenemos un adeudo muy grande de luz cuando no se ha usado. De afuera se ve así todo, hasta la bandera toda descolorida, rota, de que desde el 2017 y la de Sherinbaum dijo en octubre del 2019, porque hasta César Caravioto sacó su celular y todo. Ah, en noviembre tienen licitación y en enero tienen su plantel, así lo dijo. En el inicio dijeron no hay presupuesto, ya no se puede arreglar la escuela.